¡Qué buena onda! Me acabas de salvar otra vez, boludo. ¿Quién es ese? Mi hijo. ¿Qué guapo? ¿Lo dejaste atrás? Está muerto. Danik lo mató. ¡Mierda, boludo! No lo siento. ¿Vos ves lo que te ves a vos y a mi de espalda o ves al revés? Sí. No, no. O sea, lo veo exactamente igual a como lo veo vos. ¡Carver! ¿Se ha despertado a Isaac? ¡Sí! Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. O sea, te veo todo el tiempo a vos como personaje principal y yo como el secundario. Ah, está bien, pero... Ya, vemos lo mismo. Sí. No habrá nada, ¿no? Reproducción de mensaje grabado. Hola, estoy de patrulla. Sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. ¡Oh, mierda! ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Muy bien, escuchad todos. Te quiero, papá. Hace 13 días... Ah, los trajes... Y eso. ...a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efines. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. No, 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 no. 15 segundos para llegar. A punto de salir del Ultra Cosmos. Bien, chicos, entramos a ciegas. Así que permanece en el sector de salida. ¿Qué onda? ¿Qué es una persona para decir esto? ¿Sora? Baliza bloqueada. Saliendo en... 5, 4, 3... Van supuestamente a lugares donde puede erradicar al aseficio, boludo. Sí. Quiero ver qué onda, boludo. ¿Qué onda? Bueno, si es que es la muerte, boludo. O lo que queda de ella. ¡Rosen, lo veo! Dios, este lugar parece un desguace. Más bien un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser él. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. Esas luces, ¿son balizas? A ver. No. ¡Miras! Rosen, sácanos de aquí. Alerta de colisión. Prepárense para el parado. Oh, no, no, no. ¡Muera, vamos! ¡Muera, vamos! ¡Muera, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muera, vamos! ¡Muera, vamos! ¡Muera, vamos! Tengo chiquín, pero no me carga, eh. ¡Vamos, en esta! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vamos, en esta! ¡Vamos, bachín! Sala sellada, ¿ahora qué? Voy a intentar liberarla desde aquí Vale, ya veo la sala Russell, Locke, preparaos En cuanto suelte los ganchos, nos separaremos de la Eudora Buscad todos algo para agarraros ¿De dónde me tengo que agarrar, boludo? Ahí está, ¿lo separe? Eh, no sé dónde me tengo que agarrar, pero bueno, boludo ¡Corre! ¿De dónde lo separaste? Estos eran los dos fierros que estaban ahí, grabados Ah, claro Ok Ah, cambié No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí Casi puedo alcanzaros Oh, minas ¡Minas! Te moliste Oh, dale Le puedes disparar a las minas ¿Qué? A las minas le puedes disparar No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí ¡Casi puedo alcanzaros! Oh, minas ¡Minas! Ah, me morí de su madre, boludo Me ha recuerdo No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí Casi puedo alcanzaros ¡Minas! 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 No, pero lo venía pasando justo, boludo Se me cerró justo Te va a parecer un asteroide místico ¿Tenés video? ¿Tenés video? ¿Ledítela aquí? No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! No me cagas Paso por acá, mirad Isaac ¿Dónde estás? Ya voy ¡Aguantad! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¡Pues atraviesalo! ¡Oh, no! ¡No! Nos hicimos mierda Parece que voy a quedarse por el medio No puedo ralentizarla Intenta girar hacia mí ¡Casi puedo alcanzaros! ¡Minas! ¡Minas! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya voy ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¡Pues atraviesalo! ¡Oh, no! ¡No! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Hay que controlarla! ¡Propulsores a tope! ¡Se ralentiza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Dios! ¡No lo repitamos! ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? ¡Sí! ¿Crees que habrá que irnos a bordo? El SOS de Eli viene de ahí Así que esperemos que sí ¿Dónde hay que ir, boludo? Ah, supongo que acá ¿Acá? ¿A no? Parece que no hay energía No hay forma de activar Las puertas de carga Creo que hay una manivela En la otra puerta ¿La veis? ¡Sí! Veré si puedo entrar ¡Corre! Espera, espera Dejame ver si lo entro Ah, estos cosos hay que ponerlos ahí ¡Esto! ¿Cómo me hago ese porno? ¡Ahí está! ¡Tienes que girarlo! ¡Ah, no! ¡Tienes que girarlo con el... ¡Lo girás, boludo! ¡Lo debes meter de punta! Sí, no, pero esto era para... ¿Cómo se llama? Para obtener oxígeno No, espera, mirá ¡Correte! Ah, no, tenés razón Es el oxígeno Y esto como mío Es razón Ahí está Ah, era con la F Que había que darle He visto muchas naves Pero ninguna como estas Es que cuando las colonias soberanas Perdieron la guerra de secesión Ante el gobierno de la Tierra Sabotearon su flota Me sorprende que queden algunas ¿Qué estarían haciendo tan lejos de casa? Si Eli vino aquí Apuesto a que tenía algo que ver con las efigias Bien, tenemos oxígeno Y polvo ¿Hay rastro de Eli? No Parece que por aquí No ha pasado nadie En mucho tiempo Intentaré abrir las puertas de carga Espera ¿Perdón, hazlo, el co? Sí, le estoy dando Pero no me va a volar Ya Un armazón pesado Agarré Sí Agarré Ok i 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 Con todas las piezas que hay podré fabricar un arma mejor que ésta, bien pensado Venga, me han continuado a... Ah, vos podés dar los esquemas también Si Bueno, a ver, que, que, como es esto, que... La herramienta superior Eh... ¿Cómo, cómo? Tienes un arpón pesado que agarraste por ahí, que para algo servía, me parece, acá Ah, es una parte del mango A ver... Acoplo las cosas que me dan o no? Qué sé yo, sí, yo se las puse, jeje Ya está, se me puse el coso ese, el mango pesado Ya está, se me puse el coso ese, el mango pesado Si, por ahora lo único que se le pudo hacer es ponerle el mango pesado Yo le puse la herramienta inferior y adaptador de herramienta inferior Ah, habías agarrado un par de cosas, vos No sé... ¿Cómo se lo dan listo? A ver si me modifica el arma o... No ¿Cómo? A ver si me modifica el arma A ver... A ver la otra Se puede mejorar la otra también rusta A ver si me puede mejorar la otra también A ver si tengo la otra No... Tienes que tener las partes para mejorarla las partes son los planos